A-D-D-S-Ar-imbutons menor que IMG o B-C igual a 600 height igual a 400 S-R-C igual a HTTP 2.com.p-www.expreso.com.p-wp-content-plotts-2018-06-16-1-8.jpg Signo de cierre de interrogación x48288 class igual a attachment post thumbnail sis post thumbnail wp post image alt igual a src set igual a http 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 06 barra 1 6 guión 1 guión 8 punto jpg 600 w. http 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wp-content barra uploads barra 2018 barra 06 barra 1 6 guión 1 guión 8 guión 3 0 0 x 2 0 0 punto jpg 300 w sis es igual a max width 600 px 100 bau 600 px mayor que la administración del presidente donald trump. planea medidas para impedir que empresas chinas compren firmas tecnológicas estadounidenses y para bloquear nuevas exportaciones de tecnología al gigante asiático, publica el lunes the wall street journal. El diario, que cita fuentes familiarizadas con esos planes, señala que ambas iniciativas comerciales buscan frenar las aspiraciones de China de ser un líder global en 10 áreas tecnológicas, como recoge su programa de modernización, Made in China 2025. De acuerdo a la edición impresa, el departamento del tesoro pretende prohibir a empresas con al menos un 25% de propiedad. China que compren firmas estadounidenses involucradas en tecnología industrialmente relevante, aunque ese límite porcentual podría acabar siendo más bajo, además, aunque su propiedad china sea menor al 25%, esas compañías pueden estar sujetas a restricciones si el gobierno decide que sus inversores podrían obtener tecnología estadounidense mediante posiciones en el consejo de administración, acuerdos de licencias u otras medidas. Paralelamente, el consejo de seguridad nacional y el departamento de comercio están diseñando unos controles, reforzados, a las exportaciones con el objetivo de impedir que esa tecnología llegue a China, agrega el medio. El WSJ prevé que esas iniciativas sean anunciadas por la administración Trump al final de esta semana pero destaca que aún no son definitivas, ya que según las fuentes, antes de entrar en efecto, la industria de EU tendría la oportunidad de comentar.